¿Qué tal amigos de Réfedy? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarlos. El tema de Chivas, que ha sido ya tomado por oficio por la Procuraduría Federal del Consumidor, me parece muy importante. Era el momento de hacerlo. El señor Vergara, muy a su estilo, saltándose todas las trancas, violando cualquier tipo de leyes, escudado en que, como es el dueño del Guadalajara, puede y debe hacer lo que se le dé la gana, ha abusado de muchos ingenuos que creyeron en él, pensando que les iba a entregar una transmisión profesional, cuando la verdad es que no fue así. Es más, ellos mismos, los de Guadalajara, reconocen que se equivocaron. Fue otro de esos atropellos del señor Vergara, que en su afán de hacer las cosas rápido, muchas las hace mal. No dudamos que algún día esto llega a ser un gran negocio, que funcione bien. Pero como lo dijimos aquí mismo hace unos días, lo que pasó con el partido de Chivas fue un fraude. Chivas TV se convirtió en un fraude para miles y miles de personas, y eso no lo puede permitir la Procuraduría Federal del Consumidor, que de oficio está investigando y le ha dado un plazo al equipo de Chivas para que demuestre cómo están sus contratos, qué es lo que está ofreciendo, por qué lo ofreció así, por qué no terminó de darlo en un momento dado como un servicio realmente profesional. No es nada en contra del señor Vergara en lo personal, pero sí en contra de Vergara, el dueño del Guadalajara. Un hombre que no ha sabido darle valor a lo que tiene entre manos, que lo único que le importa de Chivas es hacer negocio. Ve a Chivas simplemente como un símbolo de pesos y ha olvidado profundamente, claramente, lo que significa para la historia del fútbol mexicano el equipo de las Chivas. Y ahora no solamente se olvidó de las Chivas, sino también de gran parte de sus aficionados, que pagaron por algo que estaba incompleto, que no servía de inicio. Y eso me parece que es muy importante. ¿Qué va a pasar con el señor Vergara? Yo les garantizo que va a hacer una multita y se acabó. Él vendió millones, va a pagar una multita de miles y con eso va a quedar resuelto el problema. Poca cosa. Sin embargo, por lo menos ya la Procuraduría Federal del Consumidor ha tomado cartas en el asunto, demostrando que efectivamente lo que hizo el señor Vergara fue un fraude. ¿Usted qué opina, amigo del referido?